Ok, ¿cómo es? Hello. Hi. Come on. Don't go, don't go. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto se va a subir. Esto se va a subir, sí. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí salimos. Están estudiando llenas probabilidades de muerte y todo. Se Camunda. Te prevede a muerte, ¿eh? Se Camunda. Mmm. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.